Hola amigos curiosferos. ¿Sabían qué? Las cigüeñas construyen nidos masivos que a menudo son reutilizados año tras año. Algunos de estos nidos pueden alcanzar tamaños impresionantes, llegando a medir hasta 3 metros de diámetro y pesar más de una tonelada. Y ahí lo tienen. Un dato interesante sobre las cigüeñas. Espera nuestro próximo video.